hola a todos bienvenido a este su canal un jardín soñado aprovecho para agradecerles sus muestras de cariño y apoyo viendo estos vídeos y los invito a que se queden conmigo hasta el final empecemos hoy vamos a ver tendencias del color que se usarán en esta navidad quizás ustedes no lo sabían pero hay varias empresas que se dedican a imponer el color de temporada para cada navidad y en especial esta navidad en total son varios grupos de especialistas que se reúnen para determinar cuáles son los colores que despertarán el interés en los consumidores en total son seis asociaciones que se destacan como líderes en el tema la principal es pantone es una empresa creadora del sistema de identificación y comparación del color más reconocido y utilizado a nivel mundial pantone nace con el objetivo de crear un lenguaje cromático universal que permita a las marcas y productores tomar decisiones críticas relativas al color en todas las fases del flujo del trabajo además llega muy rápido a ocupar la tendencia en las empresas de textiles y diseños de muebles para completar el color en su lugar además llega de primera mano a suramérica dándonos el color de moda de temporada en este caso la navidad para el 2022 y 2023 bueno ahora sí vamos a ver las tendencias en esta navidad además hay tanta variedad tanta diferencia y tantos gustos e ideas de lo que será tendencia para esta navidad para volverla mágica y festiva acuérdate la navidad no es una tendencia y por lo tanto no va a pasar nunca de moda pero si buscas desde ya los colores que te inspiran para celebrar con nuestros seres queridos estas festividades decembrinas siempre va acompañada de decoración y estilos que predominan en las tiendas primer estilo el estilo nórdico o escandinavo se usan velas lámparas y luces en las paredes es muy común ver luces por toda la casa incluido el árbol de navidad colores neutros y colores delicados el árbol de navidad es muy minimalista y no debe estar sobrecargado de elementos siempre se usa el abeto natural pero si no consigues el abeto natural no pasa nada puedes conseguir ramas de gran tamaño en grandes jarrones y troncos decorados como si de un árbol de navidad se tratara eucaliptos bellotas y además de conseguir una navidad ecológica al 100% con colores neutros y delicados como el rosa pálido y el color azul pastel mantas de lona y tejidos en blanco con color rojo todo esto estará tejido con tus propias manos la segunda tendencia sería la navidad tradicional con los colores rojos verdes y blancos las tradiciones navideñas varían de un país a otro algunos de los elementos más comunes a varios países son el árbol de navidad las coronas de abeto los calcetines colgados en la chimenea el faldón del árbol los bastones de caramelo y los belenes que representan el nacimiento de jesús con su usual casita y un pueblo llamado belén o pesebre como se le conoce en colombia con esto se recupera la navidad de toda una vida la esencia de la navidad es repartir alegría y por ellos sus protagonistas son los reyes magos la tercera tendencia es la decoración rústica para navidad materiales naturales elementos que llegan directamente de la naturaleza una paleta de colores protagonizada por verdes marrones grises y blancos estas son las características que defiende la decoración de la decoración de la navidad rústica para conseguirlo tendrás que alejarte un poco de los patrones decorativos navideños más clásicos olvídate de los dorados plateados y metalizados deja los adornos brillantes en el cajón donde los guardas tampoco necesitará ya espumillones y guirnaldas de colores navideños de siempre como el rojo o el verde al uso ni otros colores más actuales como el turquesa o el morado la navidad rústica adopta los colores de la naturaleza marrones arena y gama de los tostados que se combinan con el blanco en todos los rincones el verde está representado en la navidad rústica pero en elementos vegetales diversos como hojas ramas y musgos fíjate en estas ideas que te mostramos ahora y quédate con la que más te guste para decorar tu casa decoración moderna y urbana es un estilo que gana muchos seguidores es incorporar elementos decorativos sencillos y simple y con colores apagados que no tienen nada que ver con la navidad grises plomo negro inclusive y colores marrones los azules siguen siendo los colores que se seguirán usando en esta navidad pero el color que seguirá haciendo tendencia y presente es el color que no es un color el color negro combinado con el color blanco claro que si les gusta estos colores ustedes buscarán cualquier estilo para navidad la idea es decorar y no tiene que ser costosa y con un objeto hecho a mano y acuérdate que hay que generar un ambiente de tranquilidad y amor con toda tu familia porque no amigos también bueno ahora sí el color predominante para este 2022 y 2023 cuál es el color de este año sigue siendo la paz y la tranquilidad con el color pero dominante de blanco con el rosa y el color champán porque sigue siendo muy de moda puede ser un color predominante y la intención es hacer un ambiente más lujoso con dorados rateados la idea es buscar la alegría en nuestros hogares la navidad te da ese sentimiento que quieres que reine en tu hogar espero que este vídeo haya sido de su agrado y los espero para nuestros próximos vídeos si les gustó por favor no se les olvide activar las notificaciones y suscribirse a este canal un jardín soñado hazme saber en los comentarios cuál fue el color que elegiste para decorar y yo te estaré leyendo y respondiéndote a tus preguntas activa la campanita y no se te olvide darle manito arriba ayúdame a compartir este vídeo para que formes parte de esta gran comunidad acuérdate decorar no es activo real sino con ideas podrás ver tu hogar bonito y elegante nos vemos en otra oportunidad en un jardín soñado chao